¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! 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 desde el fin de semana en la cultura de las naciones de la noche todos están siendo cordiales limitados para que se encuentren y participen desde hoy hasta el día viernes mañana tenemos sensacional Día de la Ciencia bueno, sí, y bueno, ya en mi un saludo a todos los que laboran en el hospital local de San Marta, para ellos un saludo de parte de la unidad educativa porque son ellos que ayudan por el estado son ellos que trabajan en el propio municipio de Vista Hermosa un saludo de la unidad educativa y a todos a todos los localidades en toda la unidad cuando estamos visitando con compasas con la supervivencia de estudiantes en esta semana cultural recreativa aquí tú, aquí tú, aquí tú aquí tú vale, a ver eso es pero me alegro porque apenas en este momento nos encontramos en la cancha cubierta del Colegio Nacionalizado de los Centavos aquí ya tenemos uno de los equipos que se va a enfrentar mañana 12 de octubre en la guerra de chaparras sí, vamos a hacer una entrevista pequeños a los participantes de este pequeño evento bueno muchachos cuéntenos a ver cómo va a ser la estrategia para mañana a ver pues va a ser un trabajo en grupo todos vamos a colaborar y vamos a a ver lo mejor ¿quién va a ser el capitán de este equipo? sí ¿a quién ha elegido como capitán? estamos aquí yo y yo también el diente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué he decidido en vez de tener un capitán tener dos descapitán? o sea porque a mí me parece que entre nosotros esto es como aportar más ideas aquí no es tanto elegir un capitán sino tener una afortunación entre el equipo por favor listo bueno vamos a escuchar vamos a escuchar de aquí para acá de aquí para allá los nombres su nombre mi nombre es Sergio alias Migraña alias Migraña su pseudónimo no tiene alias ¿qué? sella sella yo soy yo me gusta bien picada ¿tu nombre? perdónimo Angie 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 Canela Canela yo si, si, si mi nombre es Ayber y mi alias alias racapano mi alias Canela mi alias es Canela mi alias mi alias es Cacerini y mi alias es Cachirrines ustedes son la fuerza del grado ¿qué grado? décimo décimo ¿en qué van a erradicar la estrategia para mañana? ¿qué es lo que tienen planeado para mañana? ¿todo el grado? ¿todo el grado? ¿todo el grado? con la verdad nosotros tratar de armar lo posible rápido siempre tomar las sugerencias de todo el equipo porque no se caerán entonces lo que es el grado es lo que es el grado es lo que es el grado es lo que es lo mejor y eso es como hay es lo mejor no más de la idea ahora que ven que están viendo a su frente ¿qué piensan del rival? pues que no importa que no importa que ellos son del grado 11 y supuestamente según ellos ellos hasta ahorita ustedes no han dado no han dado la rodilla pues mejor dicho no han llegado los ¿qué piensan ustedes? que de pronto porque es el grado superior va a ser mejor que nosotros no hasta el momento no puedo superarlo de ninguna clase de porque listo vamos ahorita volvemos un momentico vamos a ver que es lo que pula el rival uy bueno muchachos ya que los veo concentraditos ahí este grupo resultó algo místico están rezando como ustedes se dieron cuenta tienen un grado de energía suficiente se están llegando a alabar al Dios para que les vaya bien en la competencia bueno muchachos y aquí el público no es a pie 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 ustedes ¿cuál es su estrategia para mañana? ¿qué han pensado hacer? ¿qué han pensado hacer? o sea inteligencia ¿y qué van a avanzar ahí? ¿van a ganar mañana? la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza o sea un equipo ¿y quién van a tener de capitana? ¿quién va a ser el liderazgo de este equipo? ¿cuál es la razón de ese liderazgo tan masivo? ¿apoyo? el chino es muy competitivo parece que el tiempo que ha vivido en la selva le ha ayudado para hacer bastantes cositas de madera yo creo que esa es la... ¿no le da la cara a Robinson? ¿no? ¿y qué se tiene de la de Robinson? parece algo a Robinson ¿de verdad que sí? de todas maneras uno viviendo aquí por estos lugares ejemplares uno siempre gana muchas experiencias ¿sí? bueno ¿y qué piensan de el rival? ¿cómo lo ven? ¿están para revelar? ¡nooooh! un poco de flacuchentico hay que no le dejan nada a mí más cara de orinarse en la cara que cualquier cosa pero ellos están diciendo tenemos a mí a la patada y un grato para decirlo ellos están diciendo que realmente no van a dar ni a los tobillos mejor dicho ni a... bueno esos falsos pesos que lleguen a la competencia y hasta ahorita no ha habido nada nada que hayan dado le hayan podido echar polvo no lo vamos a ver el día de la competencia y ya bueno pero como que veo que este grupo como que es algo machista y eso por qué resultó aquí que vemos solo hombres bueno muchachos ustedes tienen una gran responsabilidad son una gran responsabilidad del grado 11 y ustedes van a demostrar que ya son 11 que se van a graduar y que van a mostrar toda su habilidad sus conocimientos y sus capacidades vamos a ver cómo es bueno vamos a ver si alcanzamos a llegar al otro grupito que está por allá algo marginado a ver qué piensan que son compañeras se supone que íbamos a tener un grupo mixto no esperen 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 no han llegado los otros ¿cuáles son los otros manes del otro grupo? Noreña 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 estaba muy entusiasmada estaba diciendo que Henry que hora iba a traer cuatro canales Henry Cristina bueno ustedes van a ser el grupo como que aparentemente más débil porque supuestamente son mujeres eso quiere decir que tienen un gran reto para superar hay cuatro hombres y cuatro mujeres y lo mismo que hay en décimo ¿sí? bueno pero es que los otros grupos están pensando o están viendo que ustedes no van a dar vida a la luz ¿no? porque los que piensan con tanto su tiempo pueden terminar a lo último listo pues la estrategia de nosotros hacía veamos a ver que mañana que mañana no van a salir por allá marginadas diciendo Federico que mañana están todos acá con todos los implementos que tenemos y les vamos a ganar listo ¿y qué? ya están pensando ya que están ustedes las dejaron ahí como líder en este momento representante nosotros no vamos a líder nosotros no vamos a líder por lo menos la responsabilidad van a ser la responsabilidad solamente porque pero el líder de nosotros no ha venido pero va a venir listo ¿entonces están pensando alguna estrategia para el día de mañana? sí ya tengo estrategias ¿sí? sí pero las podemos contar porque otro grupo de los copios listo bueno entonces vamos a ver cómo qué es lo que piensan los demás después de haber este pequeño receso de interrupciones bueno muchachos se me olvidó preguntarles cómo se llama su grupo ahí está ¿cómo lo han colocado a su grupo? ¿ah, le han puesto un grupo o no? ¿cuarampo? ¿cuarampo nos toca traer pañal? ¿es que ¿carpinteres? no, no, no 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 no castores castores los castores los castores y como ve la cancioncita de los castores que decía somos los castores que vamos ¿es esa la que van a tener de lema? no, eso es un tema muy interesante mientras somos los castores y vamos sonando leña run, run, run está buena, buena, buena ¿está lista? ¿está lista? ¿está lista? ¿está? así como tiró una barrita bueno muchachos voy a preguntarles ¿cómo le llamo a un grupo? ¿cómo le van a colocar? ¿cuál es el grupo de combate? listo recuerde que es un trago de colectividad bueno como creo que los de escogida desarmado ahorita vamos a ver cómo ya han decidido colocar ¿listo? ¿cuál va a ser el grupo de combate? bueno muchachos entonces ahorita vamos a reunirnos con el otro grupo a ver qué cómo va a ser la bienvenida ¿listo? síganme los buenos bueno muchachos aquí ya estamos reunidos los dos grupos de guerra de mal guerra de chatarras así que lo relaciono ahí para que ustedes vayan teniendo su primer contacto entonces es la primera vez que vemos un encuentro amistoso entre los grados décimo y once en esta vez van a van a lo que pasa es que ellos tienen machete en este momento van a van a demostrar que la fuerza no es lo importante que la habilidad y la estrategia y la inteligencia son lo que prima sobre el mejor entonces mañana vamos a tener una gran sorpresa listo ahorita vamos a hacer el sorteo vamos a ver quién le toca los elementos bueno equipos capitanes de los equipos por favor presentarse aquí al centro de la cancha vamos a proceder a hacer el sorteo capitán del grado décimo capitán del grado once viene algo chueco pero bueno el otro grupo vamos a hacer el sorteo qué pasó parece que hay un equipo que tiene ya miedo en este momento están definiéndose a ver quién es el que quién es el que sí ya decidió definitivamente ya una mujer va a ser la capitana de este equipo listo entonces procedemos a el equipo a hacer el sorteo por favor lo lee Juan y tú por favor lo lee en voz alta dicen que es por favor por favor aquí qué póngalo ahí comedor esto puede ser el comedor la construcción de la cama la construcción de la sala apenas sí señor ya sabemos cuál va a ser el trabajo para construir desde este momento desde este momento ya tienen derecho a pensar en un diseño tienen derecho a pensar en un diseño en pensar en lo que van a utilizar para amarrar para coser la el fuego el fuego o sea lo que está amada ahorita amada pero ese es el fuego la cama las dos mesitas chiquitas y el peinador son cinco piezas listo eso nomás listo entonces muchachos entonces recuerden que pueden utilizar solamente machetes no se pueden utilizar ningún otro elemento que pueda machetes para amarrar pueden utilizar todos los elementos y hay que pensar en el trabajo que se va a hacer en el diseño ya hay que planear el diseño planear cuántas piezas de madera se necesitan cómo lo van a hacer el tipo de medidas hay que pensar en eso pero eso lo pueden hacer como bosque para tener claro porque si le pueden esperar no van a perder mucho tiempo entonces ya van a saber cuánto es la medida hay que hacer una investigación de una cama doble para dos personas no es doble para dos personas una vez quiere decir que sea doble porque no hay fe para dos personas listo y así sucesivamente hay que pensar el tamaño que sea correcto también y todos los detalles eso ya es de lápiz de echarlo pero yo no ya ahorita siguen planeando a ver qué es lo que van a hacer nomás pero no hay libre listo ¿sabe qué podrían ir a hacer? ¿a buscarlos? sí, tener el otro grupo ya planear de una vez y decirles que no les toca y de una vez utilizar recuerden que no se puede utilizar para mañana no se va a utilizar metros sino algo que sirva para medir por cálculos por cálculos y cosas como eso y los amarradijos son lo más importante son ensambles y amarradijos entonces ¿qué utilizar? pues muchachos yo estaba pensando que dos machetes iban a ser muy poquitos entonces yo creo que pueden traer cada uno machetes tres machetes entonces tres machetes tres machetes no, no te vamos a traer con tres machetes realmente porque todos no van a poder hacer lo mismo tres machetes ¿listo? todos y que tengan filo así entonces tres machetes al grupo listo si necesitan machetes yo tengo machetes pero no tienen filo me les pueden ir a filar los también tres machetes ¿listo? bueno muchachos entonces les contaba no se pueden utilizar las puntillas cualquier elemento que sea fraudulento alambre todo eso no funciona se pueden utilizar todos los elementos de amarrar soga berrujos cabullas ¿sí? cosas como ese un programa y los ensambles lo que quiero que tengan en cuenta es que básicamente es importante los ensambles porque para trabajar con madera lo más importante son los ensambles qué tipo de ensambles a utilizar para que la madera tenga más su consistencia listo vamos a ver el otro grupo entonces listo ¿sabe qué le pueden pensar? pueden pensar en estos momentos la cantidad más o menos de madera bueno nos dirigimos por acá al otro grupo el grado décimo hay que mirar también cuánto tiempo ¿verdad? ¿ya me entienden? mirar qué tiempo nos va haciendo cada silla hay que mirar cuánto tiempo nos va haciendo cada silla así mismo medir el tiempo porque solo son ¿cuántas horas son? ¿cuántas horas nos dan? ¿cuánto tiempo? cuatro y media cuatro horas y media imagínense aquí tenemos cinco cuatro a cinco horas yo creo que cinco horas son cinco horas cinco horas imagínense tendríamos que sacar hora para acá o al menos cuarenta y cinco minutos para terminar antes de las cinco horas no le pueden con puntillas ni nada no, ya acuerden que todo se puede utilizar menos las puntillas podemos utilizar soga, rejucos los ensambles ya aquí es lo importante los ensambles los ensambles estos son los ensambles que ahí es donde está los ensambles primero ensambles y luego amarrada que es la que le va la forma la consistencia funcionar en que cuantas piezas se necesitan para cada estrategia contar y saber cuantas piezas tener un diseño ¿cuántas palitas nos van de estos para cada silla? tener en cuenta una más una chica ¿cuántas palitas vamos a encontrar cuando la va a abrir? ¿a dónde? si hay guardas ahí pues la cortamos ahí mira ¿qué hay? vamos ¿qué vamos a dejar allá ¿certo? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a cuál monte? ¿de los bebucos? sería al lado de la casa de la cultura no, no, no ya la madera la tenemos aquí ya sabemos qué tipo de madera es la que vamos a trabajar y la que vamos a tener risco mira ¿a dónde está? ¿chepe no estuvo el domingo? no ¿no? tenemos la mitad que es la madera del kiosco los maderos que están todavía son funcionales eso también los podemos utilizar mañana ¿listo? las otras que vamos a utilizar son las ramas bajas las ramas bajas de los las ramas bajas de estos árboles que están todos a nuestro alrededor y siguiendo los que están allá afuera de la calle ¿listo? las ramas bajas pero la madera de estructura está mejor pregunto yo pregunto yo ¿eso es para todos los equipos o hoy mismo vamos a recoger el material para todos los equipos? ya es para todos los equipos o sea más o menos hay que saber cuántas piezas cuántas piezas más o menos de madera ¿hay que pagar un tono de equipo va y baje todos los palos del kiosco no, no, no hay que medir 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 para saber más o menos cuántas piezas de madera se requieren entonces se le entrega a cabo la cantidad listo y el resto si lo puede rebuscar ya como base listo una base y luego del resto si lo puede buscar ya entre los ya Sergio ya tiene claro qué cosas son las que se pueden cortar y los demás que vinieron el domingo ya saben que en cualquier lado de por ahí si las ramas y todo el cuento podemos buscar inclusive afuera en el parque por el lado del parque y palos botados lo que uno quiere recoger para los botados lo que sea madera pero no van a ser las maderas las tablitas de los de los de los de los pupitres y nada de eso no como era bueno vamos a plantearle lo ya de dinero si este es un tal famoso personaje de las películas que se llama Cher Char en guerra de Chacarra hoy en nuestro traigo a los centavos chacarra chacarra cantemos los árboles donde la tierra nos confía cantando cantaremos los pintos de la vida los canticos que toman las ramas dormidos los reinos escondidos del alma de los al plantar es dar la vida el generoso amigo que lo refiere el árboles de la vida él crece conmigo el cual es su memoria en el agua de gloria y en el orgullo de paz el árbol tiene un alma que rie entre sus cores que piensa en sus perfumes y alienta en sus rumores empieza con la sombra de su prodosa drama y la sombra sama el reclamado la tierra sin un árbol está en una puerta cargada en los solos y la soledad de cielo perdemos para gracias para ver son mías la tierra se le agradecer muchas gracias bueno esta es la parte más grandiosa de los jóvenes los niños y los adultos salgan hoy a participar de esta esposa de la poesía si había alguna persona en la negra escuridad profunda esta noche de la segunda con un lado trasparente como de la gloria frente con una lino as un como padre lino no la s si no se no o si si Sobre esto, muy lucho de la madre en línea. Gracias. ¿Cómo está el pompo de esos filos? Corta el pelo en el aire, los veo ahí. Mira, miramos cómo está el filo. Como cortando carne. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, son las 7 y 16 de la mañana. Vamos a mirar los instrumentos, Jorge. Yo me estoy arreglando las botas de acá, ¿qué tal? En cuatro minutos vamos a dar inicio por darle cumplimiento a la hora. Lo que quiere decir que el equipo contrincante ya está perdiendo aproximadamente 20 minutos de sur. Pedí que si en cuatro minutos van a tener una gran ventaja. ¿Qué dicen? Equipo captores. En esos cuatro minutos podemos ir a recorrer. Ya tú saca el camino. Listo, por lo menos seleccionar las cosas de madera que necesitan las mejores. ¿Por qué no nos dejan comenzar ya? Ya vamos a iniciar cuatro minutos. ¿Qué? Tres. Faltan tres minutos. Sí, para que los 20 minutos. Faltan 20 segundos para iniciar. Para iniciar, intentamos con el equipo que sea. Ya no le vamos a perder el tiempo. Los castores están... Diez segundos. Diez segundos. Ahí sí. ¿Cuál es el que se importa? Cinco segundos. Cinco. Tres. Tres. Dos. Arrancamos. Uno. Listo. Espere, espere, parceiro. Desde este momento vamos a dar inicio al trabajo de la guerra de chatarras. Por lo tanto vamos a despejar a la gente de la cancha y vamos a inicio. Guerra de chatarras colombianas. Muchachos, me hacen el favor y despegan la cancha que la cancha hoy va a estar ocupada. Así que el juego lo pueden hacer en la cancha de fútbol. Todo lo que sea por allá. Entonces les pido el favor que van a buscar espacio. Muchachos, el equipo de los castores me hace el favor y me dice cuántas troces de madera van a empezar a utilizar. ¿Cuántas van a utilizar? Sí. En inicio. ¿Cuántas troces de madera hay en inicio? Listo, entonces vamos a ir sacando las troces de madera de ahí. Las colocamos en la mitad de la cancha. ¿A todo, no? Sí, vamos a repartir la madera primero que todo. Todos los equipos. ¿Pueden ir a poner el resto de equipos con un cocinio de la cancha? Vamos a repartir primero esto. Ustedes verán ya otra cosa distinta. Listo, vamos a... Póngala ya, vamos a repartir cuántas troces de madera le toca a cada uno. ¿Listo? Vamos a ir sacando las troces. Póngalas todas en la mitad de la cancha, vamos a empezar a repartir. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿A mí es 7? ¿A mí es 7? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Potencialmente? ¿Qué número es 8? ¿Potencialmente? Claro que no se van a dar cuenta que no se van a dar cuenta que están utilizando aerosol, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Todas las troces. Ayuda, saqué la madera, chinos. Vamos que vamos a repartir el tesoro de... ¿Estás calentando? ¿Estás calentando? ¿No le quedan marcados las patas? ¿Qué sí es el que acaba? Sí, pero de pronto la ticuante le podemos descargar. ¿Qué? ¿Entonces? Levántela, levántela. Entonces, levántela y... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! ¡Ve! 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 ¿Cuántas trozas de maneras que vamos a apuntar cuántas mujeres? ¿Listo? Todas, ¿no? Saquen todas, hay que sacar todas. Listo, pero entonces la vamos colocando ahí, vamos, vamos, vamos. Esa es la ventaja. ¡Ve! En este momento los captores están movilizando rápidamente dentro de los tipos los mismos. ¡Chillo, ¿qué? ¡Chillo! ¿Qué era? ¡Uy, un cuchillo! Un cuchillo contra un machete. ¡Andes, ven acá! ¡Vamos, a ellos! ¡Eso, cuchillo, cuchillo! ¡Vamos, a ellos! ¡Eso, tío, a ellos! ¡Vamos! ¡Ah, claro, así se prueba la calidad de la madera! ¡Claro, hay que prueba la calidad de la madera! ¿Está probando la calidad? ¡No, a veces hay que sacarlo! ¡O, doblarlas! ¡Que doblarlas! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Eso, para qué es eso! Podemos, podemos cortar, hacemos los mozarequitos, la silla. La centralera, la silla. Pues, vean la centralera. Ahí la vamos, amarramos. De con cuatro pájaros. Ya, fueron para... Ya, bueno, para... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esa es la única madera, esa va la única tabla que les voy a usar, pues. ¿Sí? Vemos al grupo, los mismos, apenas, marcando los números de sus escameses. Un poquito desorganizados. El capitán está llamando la atención. Vamos a ver integrantes. ¡Golpéenlo, golpéenlo con algo más fuerte, más pesado! ¡Golpéenlo, golpéenlo con algo más fuerte, más pesado! Los castores ya se dieron cuenta. Ahora intenten hacer lo mismo. ¡Golpéenlo con algo más fuerte, 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 más fuerte. ¡Golpéenlo con algo así! Muy complejo. un momento que ya empezaba a desarmarse de color punta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Apenas 50 minutos. Con el tiempo y la media hora que se demoraron, que cuadraron... Superfibra, superfibra de qué amarrayos de qué? Plátano. A esa poltrona tiene que aguantar 20 visitas. Imagínense 20 visitas. ¡Una vecina! ¿Cómo está? ¿Cómo se sientan ahí? ¡Claro! No. ¿Pero uno por uno? ¡Claro! El día dos, el día tres. Se van sentando. Muchachos, la única tabla que pueden utilizar es esa. Así es día yo, la oportunidad de hacer una tabla. Ustedes tienen toda la oportunidad de usar una tabla nomás. No sé cuál es la tabla, una sola tabla nomás. Pues la que están trabajando ya. Pues... Ustedes están trabajando, si такой es una tabla. Pues sé, si hay resultados, si hay que ir. Será que hay resultados, si hay resultados, si hay que elegir más Marcelo. Y vosotros, no están podcasts. No tienes carreras. Tiene que aguantar veinte dormidas. Uy, pero la veo como desproporcionada acá, mamá. ¿Qué es que está conmigo? No, es como muy larga y un poco ancha, pero acuérdate para dormir dos personas, no cuatro. Bueno, está bien, no he dicho nada, solamente. La mano es cagón, no lo cagón. ¿La mano es qué? La mano es cagón, no tiene falta. Mojen, mojen eso para que tenga más resistencia. Retuértanlo y mojen. Pero, por lo menos, ¿cómo es que no lo tratamos? Sí. Retámoslo. Capitán, ¿cómo ve la cosa? Bueno, sí, pues, ahorita vamos a terminar de hacer las carras para la mesa y entonces ya, pues, ya ahorita también vamos a empezar a amarrar. ¿Cómo se siente en el tiempo? Pues, sí, estamos bien porque ya tenemos más de la mitad de trabajo, entonces, estamos ahí bien de tiempo, sí, ahorita empezamos a amarrar. Ya tenemos la mayoría de las cosas armadas. Bueno. ¿No ha habido algún conflicto aquí? Ahí, que encuentro de idea, que yo lo hago así, que usted como y tal. Aquí ya veo a alguien que está utilizando martillo. Martillo, ya comenzaron a surgir las ideas, ¿sí o no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Va a hacer los dos? ¿Va a hacer la mesa? ¿Va a hacer una clínica acá? ¿Va a amarrársela acá? ¿Qué está haciendo los soportes que van acá arriba? Por la mesa. ¿No debería mejor hacer la zanja por encima para meterla más los dos? Claro. ¿Va a hacer? Adelgazarlo, adelgazarlo, así como está haciendo y después sanjearlo para... ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá para que la... Ahorita no se va amarrando los dos. ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Y qué está haciendo la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá? ¿Va a hacer la zanja por acá? ¡Gracias! 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 Gracias, muy amable. 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 ¿Ese supone que es qué? Para caer. ¿Ese es qué? Bote caerá. Permítame, por favor. ¿Ese es qué? Este es un puente hidráulico donde no hay un puente con la presión pasta que cuando... Este es la mucha casta. ¿Vale? Acá me funcionaría a bailar que me acaba la batería. Voy a ver un escape. Le voy a caer a la leche, mamá. Échétela toda, échétela toda. Es que usted no le ha metido el agua todavía. Meta la toda. Meta la toda. Es que usted no le ha metido el agua porque está descomprensionada. Y tiene burbuja de aire. Tiene una burbuja de aire. ¿Ese es qué? ¿Ese es? ¿Por qué al lado? ¿Por qué al lado? Sí. ¿Ese es para hablar o para nadar? Para nadar. Para nadar. Para nadar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contando que llevan una media hora anticipada de trabajo. Por el contrario, en el otro grupo, en el grupo de los castores, vemos a Armando, ya han armado su primer elemento, la mesa del juego de comedor. Y en estos momentos se encuentran todos reuniendo, intentando que la mesa no se caiga. Por lo que ven, es muy sólida la mesa. Se pueden recostar y acostar, inclusive pararse y la mesa funciona. Vamos a ver. ¿Sabe qué le digo? ¿En la mesa? ¿Gorrón o las pichurrias? Las pichurrias. Para que se den cuenta que no hay un enemigo pequeño. Difícil. Y miren estos cómo están, vean. Eso está más... Si no es porque se copian de la idea de los otros, en estos momentos estarían un hambre de leña. Estos se mentan, madre, hacen de todos. Mira que lo que le tienen, no más me va a la pasada un guato. Podemos ver, estamos en el grupo los mismos de siempre y el trabajo sigue como siempre. No, pero recuerden que eso que ven que no se me hace solo, no es recostadito ni nada. Muchachos, vean. ¿Miren las pichurrias? Yo creo que se sienten como súper inteligentes. Ya vemos... Ya vemos el... Aquí vemos el tocador en forma de trípode, estilo caballero, algo un poco ordinario, tóxico, acabado. Toscano, resistente. Y el vino con Marta Ramada, en el grado de... Tengo un experimento de un yogur, de un yogur. ¿Cómo se prepara el yogur? ¿Qué se requiere para hacer un yogur? ¿Qué se requiere para hacer un yogur? Azúcar, leche... Y... 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 ¿Cómo es el proceso? Se requiere... Se hierve la leche... Y... ¿De qué? Se hierve la leche... Y... Se le baja el fuego a... Y... Y... Se coloca... A... 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 Ya, no hay que... Ya, nada más. A... 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 TAMBIÉN QUE DICE. ELLOS ESTÁN HACIENDO UN JUEGO DE SALA, DE COMEDOR, LA MESA Y LAS CUATRO SILLAS, TIENEN TODO CORTADO PERO NO HAN ENCONTRADO LA MANERA DE ARMAR LAS COSAS. ESTO ESTÁN PENANDO EN UN PRINCIPIO, SI NO ES PORQUE SE PEGAN DE LAS PICHURIAS A ELLE Y EL TIRO QUE ESTÁN ESTARÍAN GRAVE, GRAVE, GRAVE. LISTO. ESTÁN MANA DESPLAZADOS Y TODOS CON CELULAR. FALTANDO UNA HORA VEMOS AL GRADO DÉCIMO TRATANDO DE CUMPLIR FUNICIÓN, MIENTRAS QUE EL EQUIPO DE LOS CACTORES SE SIENTE RELAJADO PENSANDO QUE YA HAN TERMINADO. NO DIVICA QUE ES UN GRAN FRACASO DE LA NATURAL. FALTANDO UNA HORA VEMOS. FALTANDO. FALTANDO UNA HORA VEMOS. El equipo es lo mismo de siempre, se sienta allí, relajado, pensando en la situación, que va a pasar. El equipo de los castores nuevamente tienen un problema de armazón de arte. Si se dejan vencer de eso es un fracaso de por vida hermano. ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Faltando! tiene las 10 y 42 minutos faltando una hora y 18 minutos aproximadamente el equipo de las pichurras ya prácticamente tiene terminado su juego de alcoba mientras que a su lado los vecinos los de grado décimo los mismos de siempre están en estos momentos tratando de armar y de estipular sus últimos elementos de conversión de la sala algunos se encuentran haciendo el lugar porque es parte del evento dejar el lugar totalmente limpio exactamente como lo encontraron mientras que ya vemos la sala una mesa el otro, el grupo de las pichurras tiene una mesa tiene la cama les falta aproximadamente un elemento por terminar la madera se encuentran todavía divagando encontrando la solución a ver como van a terminar su trabajo una hora y 43 recuerden que en este evento no hay ganas perdedores ni vencedores solamente frustrados están puliendo con plástico el colchón haciendo los retoques de la cama para que se vea nada no hay ganas no hay ganas que se retoque queda bien ahí queda bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.